Un restaurantero de Playa Las Gatas denunció que personal de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos lo reprime e impide que pueda laborar para llevar sustento a su familia, por lo que pide al gobierno que encabece el alcalde Gustavo García Bello que tome cartas en el asunto. El mesero de nombre Héctor Rojas reclamó que este viernes, en su intento por abordar una lancha para trasladarse a Las Gatas, un empleado de la Dirección de Reglamentos por una hora y 30 minutos, le impidió acceder al muelle, hecho que consideró un abuso que atenta contra él y su familia. Yo tengo más de una hora, hora y media aquí, que venía a cruzar a mi trabajo y él me detuvo y dijo que yo no tengo por qué estar pasando aquí, que vaya a dar la vuelta. Entonces le dije yo, por favor, mira, no tienes por qué interrumpirme en la ida de mi trabajo. El denunciante mencionó que recientemente salió del hospital porque tuvo un accidente en una lancha y a pesar de su convalescencia necesita trabajar porque tiene hijos y nietos que mantener. Agregó que por si fuera poco, el empleado municipal lo amenazó con utilizar la fuerza pública para meterlo preso, hecho que consideró absurdo porque querer trabajar no representa ninguna falta a la autoridad. Lo que dice es que me va a meter preso, pero le digo por ninguna razón, porque estoy aquí en el muelle porque quiero cruzar a trabajar, eso es lo que le dije. ¿Por qué razón me quiere meter preso? Esa cosa no es de reglamento, esa cosa es personal de él. Finalmente Héctor Rojas hizo un llamado al gobierno municipal para que tome cartas en el asunto y vigile la actitud que los servidores públicos dan a la población. Consideró que no existe ninguna razón de humillar a los habitantes y menos si no están cometiendo ningún ilícito. Si no respetamos la ley, yo sé muy bien, nos pueden llevar detenidos o pueden cumplir con su deber, pero si no hacemos nada, ¿por qué razón nos quieren humillar? Nomás porque quieren, nomás porque, como se dice, por lo de uno, no va, ¿me entiendes? Isaac Castillo, Meganoticias.